Jorge Antunes ¿Cómo les va? Bueno, algunos me conocen pero mi nombre es Jorge Antunes soy el presidente de la Fundación Buenos Aires 21 un lugar que no elegí había un socio fundador de esta fundación que nació hace 20 años que era durante toda su vida fue el presidente nos dejó tempranamente y lamentablemente alguien tenía que hacer cargo del puesto lo hice yo gracias a la generosidad de algunos de los otros fundadores que confiaron en que iba a ser el mejor trabajo posible la fundación cumplió 20 años y hace poquito nosotros lo hemos festejado porque una organización como la Mestrac haber estado 20 años en actividad no es poca cosa en una sociedad tan convulsionada como es la sociedad argentina y con los tiempos que corren no solamente en la Argentina sino en el mundo casualmente en el año 73 en el año 73 hace 40 años empezaba a funcionar la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora o sea que la Universidad también tiene cosas para festejar sobre todo la Facultad porque la Facultad de Ciencias Económicas junto con la de Agrarias fueron las dos primeras facultades en función en Loma de Zamora con lo cual esta Facultad de Ciencias Económicas con la cual hemos hecho este trabajo ya de 6 años es decana en la Universidad de Loma de Zamora y es una de las fundadoras de la actividad y en el año 73 cuando nació esa facultad y esta universidad yo fui uno de los primeros alumnos así que soy egresado de Loma de Zamora con lo cual tengo un doble orgullo de estar representando a la fundación que logró amalgamar y unir las partes y siento que la Facultad de Ciencias es mi casa porque soy alumno fundador porque soy egresado y porque tenemos la suerte de que hoy la dirigen ex-alumnos que en la época que yo estaba como éramos las primeras camadas eso no existía y en aquellos años cuando yo empecé la carrera universitaria trabajaba en relación de dependencia y del año 73 hasta el 76 fue la única vez en mi vida que trabajé bajo un convenio colectivo de trabajo porque el resto del tiempo siempre trabajé o en forma independiente o fuera de convenios y ese convenio colectivo de trabajo era el del sindicato del empleado de comercio así que siento que un poquito si me la prestan está también en mi casa así que estar acá en un momento como este con dos instituciones que de alguna manera forman y han formado parte de mi vida me llena de satisfacción y me llena de satisfacción ver la cara de ustedes de los que hoy van a recibir estos diplomas porque en los últimos dos años yo estuve casi todos los días que ustedes tenían clase siempre que pude tratando de estar cerca para ver qué necesitaban proponiéndoles que siguieran haciendo los esfuerzos que venían haciendo porque esto valía la pena y hoy que estamos acá que hablaba Jorge recién de la capacitación y de adquirir conocimientos es algo que yo aprendí desde muy tempranela porque como mis padres no pudieron seguir estudiando más allá del sexto grado siempre me decían el conocimiento es lo único que te vas a llevar estudiar si no estudiás lee pero adquirí conocimientos de todo tipo siempre te van a hacer falta siempre te van a servir y es lo único que te vas a poder llevar con vos así que es muy importante que ustedes hayan dedicado tantas horas la mayoría de ustedes son madres y padres de familia tienen que trabajar tienen que atender sus casas y además tuvieron que estudiar preparar trabajos prácticos con todo lo que ello implica algunos hacía mucho tiempo que no tocaban un libro que lo dijeron les costó pero muchos dicen que lo que cuesta vale y creo que acá está la muestra de ese valor perdónen a vos que no son alumnos que me estén dirigiendo tanto a ellos pero ellos son los protagonistas de esta noche y merecen que les dediquemos esta ponencia muchas gracias aplausos 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 aplausos